El cantador ursaonés Manuel Cuevas, que recientemente fue premiado con uno de los galardones que entrega el Ayuntamiento de Osuna con motivo de los premios 28 de febrero, ha recibido en el Real Círculo de Labradores de Sevilla el Giraldillo de Sevilla, un prestigioso premio honorífico que se concede en la ciudad hispalense en el mundo del flamenco. Manuel Cuevas, en declaraciones a Osuna Televisión, dice sentirse muy orgulloso e ilusionado tras esta distinción. Pues para mí una ilusión muy grande, porque que se reconozca el trabajo que hace uno en cualquier materia siempre es gratificante, así que loco de contento y con mucha ilusión. Dentro de su extraordinaria trayectoria nuestro paisano actuaba en el concierto de cuaresma que la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla ofrecía días pasados en el incomparable marco del Teatro de la Maestranza. Eso ha sido una cosa grande, de las cosas importantes que me lleva pasando desde que estoy en el mundillo y la verdad que fue increíble. Terminar la Sinfónica, salir y estar todo el mundo pendiente a una simple saeta y terminar, hubo gente de Osuna también allí, y terminar la saeta y meterme en el cambrino y tener que volver a salir a saludar porque la gente nos dejaba de aplaudir, y eso fue muy grande, ¿no? Yo creo que es de los más gordos que me ha pasado, ¿no? Y gracias a raíz de eso pues hay proyectos con La Sinfónica que ya más para lantito se verá si sigue o no. De igual forma, días pasados también participaba en uno de los actos más prestigiosos de la cuaresma sevillana, la entrega del llamador de Canal Sur Radio, que este año ha recibido otro insigne saetero como es el Sacri. Como has dicho, le daban el llamado al Sacri por su trayectoria como saetero en Sevilla, que es un premio con mucho prestigio, ¿no? Y yo iba como de artista invitado y nada, simplemente pues cuando terminó el acto, o terminando, pues cerraba yo con una saeta y también estuvo bien. Mientras todo esto sucede, el Lope de Vega le espera el próximo día 27, junto a Marta Quintero, Alex Ortiz y la banda de las cigarreras para otra cita única. El que pueda debería de ir, el que le guste la Semana Santa de verdad y las marchas, porque los ensayos que hemos estado haciendo ahora en Sevilla, daba gusto de verlo, ¿no? Y sabes tú que en los ensayos siempre hay más cortes y no tiene la calor del público y no sale, incluso siendo más frío, a mí me encantó, ¿no? Así que estoy seguro que el que vaya va a disfrutar unas hartas. Además de la saeta, Manuel Cueva sigue recogiendo éxitos con su espectáculo Herencia, un extraordinario montaje de cante y baile, que hace un recorrido por los diferentes palos del flamenco, el cual ha presentado recientemente en París y Bilbao y que en los próximos días llevará a Alcorcón en Madrid y a la ciudad de Úbeda. El espectáculo de herencia que hice en Bilbao, que los hago este sábado en Alcorcón en Madrid, después también lo voy a hacer en el Hospital de Santiago, en Úbeda, son las fechas que hay cerradas, después hay más en el aire, pero cerrado todavía no hay nada, ¿no? Y ya pues, saeta, pachanagua. En los próximos días recibiré el premio de Mófilo por la sobrecogedora saeta que cantó a la Esperanza Macarena durante la madrugada de la pasada Semana Santa. Una saeta que hizo historia y que queda para el recuerdo, mereciendo el premio a una obra de arte efímera, un prestigioso reconocimiento que otorga la Fundación Machado. ¡Gracias!